Este es el show temático con nuestra realidad Donde abordamos los sucesos de la actualidad Historia de personas que cumplieron sus sueños Que creyeron en sí mismos y lo lograron con empeño Directo de Miami El show de toro loco That's the reactivant power No hay quien pueda con nosotros Y el show de toro loco From Miami pa' mi gente ¡Aprenda! Con esa brochura que se aporta Pa' calentar el ambiente Este es el show de toro loco de Miami pa' mi gente ¡Ay! Y acerca de morar yo soy toda la sensación Este es el show de toro loco de Miami pa' mi gente Esto se pone bien duro, se pone potente Este es el show de toro loco de Miami pa' mi gente Y es que este Miami Va a tocar a entender Este es el show de toro loco de Miami pa' mi gente ¡Uh! Muy buenas noches Miami, buenas noches mundo Buenas noches a usted Que nos ve sin mucho más preámbulo Voy a presentar a estas dos bellísimas damas Que sé que está exciting Y no está por recibirlas Ellas son Jessica y Gaby Gracias chicas Bueno Gaps A mí me parece que nuestro amigo Bonko Lo está pasando muy bien Desde nuestro toro bar con la rubia refrescante Bonko que tú haces por allá ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, aquí estamos Gracias Vengo a hablar de un tema Oye, yo hablo de los hombres y de gimnasio Muchas veces se ha dicho que la solución Para aquellas mujeres que no gozan de un buen físico Es la cirugía Mira que por aquí es casualidad que por aquí está Susana Imagínate tú Y pensándolo bien Yo me voy a montar una clínica Susana Sí Me voy a montar una clínica también Pero solo para hacer muslitos Sí Una clínica Pero me voy a especializar en poner muslitos Porque he visto mujeres que se han hecho un fanbeco tan grande Pero tan grande Pero tienen unos muslitos tan flaquitos Que tú las ves caminando por ahí Y tú dices ¡Ay! Esto se cae Ay, no, no Esto se iba a caer Pero hay muchos que han quedado perras Muchos han quedado bien perras Perdón que voy allí Sí, claro Sí, sí Pero al final Si no se cuidan Vuelven a engordar Tú las ves así tan buenas Y tú le preguntas ¿Eso es natural? ¿Eh? ¿O eres otra de esas que yo le digo que eres una gorda en pausa? No, 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 no Vamos a hablar de los hombres Porque el hombre ¿Qué hombre? La gordura la resuelve En el gimnasio Sí Y me parece muy bien Pero como mismo hay mujeres que con esos cuerpos tan súper incómodos Que la cirugía no le sienta bien También hay hombres que jamás De los majases O jamás de los jamases Deberían entrar en un gimnasio Por ejemplo ¿Qué hace un tipo de 350 libras en un gimnasio? A ver, un hombre con 350 libras Lo que debe estar es en el psicólogo Para ver si deja de comer Pero no El tipo sigue comiendo las dietas Apréndetelo bien Las dietas son para pájaros En gimnasio hay muchos tipos de machos Y está el tipo de macho que dice Yo solo voy a hacer ejercicio Pero de brazo Tú lo ves que se concentra nada más en el brazo Y por un tiempo es brazo y brazo Y solo más que voy a hacer brazo Y luego haré otro ejercicio Y al cabo de los seis meses El tipo está que se parece a una esponja Tremendo brazo Tremendo espalda Y las piernas Chicos Las patas flaquitas Que tú lo ves Y tú dices No, él está levitando No, el tipo parece que está así Mira, levitando Está solo el que quiere hacer pecho Sí, ahí una maquilla dice No, yo me voy a concentrar en el pecho Para cuando me ponga los pulver Se me queden bien Se pasan dos años haciendo pecho Y pecho Y pecho Y si por alguna razón El tipo deja de ir al gimnasio Y engorda Lo que le queda ahí son Tetas Tetas Que le quedan ahí Bueno, otra cosa Esta es otra cosa Están los hombres No a todos los hombres Les funciona bien el ejercicio Porque hay algunos hombres Que enseguida Están, por ejemplo El tipo está en el gimnasio Todo el tiempo Y se le agrande un músculo Pero hay otros Que pasan cinco años en el gimnasio Y parece que siempre empezaron a ir El tipo ahí en el gimnasio Y eso te dice orgulloso Yo llevo cinco años yendo al gym Y yo le digo ¿Pero a qué? A acostarte en la cama de masaje, ¿no? Porque tú no sabes Y que tú me dices Los canilludos Hay tipos que son canilludos Sí, sí Los canilludos son personajes clásicos En todos los gimnasios Porque en cada uno Hay por lo menos uno de estos tipos Con tremendos bices Tremendos espaldas Tremendos bices Pertorales Con unas piernas flacas Que parece que son unos muslitos de pollo Y caminan orgullosos Y no sé cuál es el orgullo Hay un tipo de hombre también Que son bastante numerosos Que le dicen a la mujer Que ya se cansaron de estar obesos Y que van a comenzar a hacer una dieta Y se inscriben en el gimnasio Pero en realidad Lo que van es a vacilar a otras mujeres El tipo está ahí Y dice, sí, sí Aquí venga una pila de gente Que hacen eso Que están en el gimnasio Y lo que van es a vacilar mujeres ¿Eh? Aquí debe haber unos cuantos tipos De esta raza ¿Eh? Que eso yo lo conozco ¿Cómo tú identificas Un hombre que va a gimnasio A vacilar mujeres? Facilito Tú buscas una mujer Que está haciendo piernas ¿Eh? Una mujer que está haciendo piernas Ahí enfrente Siempre va a haber un tipo Sentado en barajando Y no le quita la vista encima ¿Eh? Y el tipo se pasa media hora Ahí mirando Que le duelen Diciendo que le duelen los huesos Pero en realidad Lo que el tipo está matando La jugada Hay un grupo de hombres Que también van a gimnasio A vacilar Pero a vacilar a los hombres ¡Ah! ¡Sí! Y yo no voy a decir como son Porque son fáciles de identificar Siempre están haciendo Este ejercicio Mira Y están así También van los viejos Que van a gimnasio Van los viejos Que van a gimnasio A querer organizar Los flecos Eso Que nunca en su vida Han cargado Ni un martillo ¿Qué tal se ha dicho? Y a esa hora Quieren matar Y quieren matar Ahora en el gimnasio Haciendo preguntas Porque van a los gimnasios Y los que están haciendo preguntas Son los viejos Que andan con una bolsa Con todo el gimnasio Haciendo preguntas Pero sí Tú como es viejo Y quieres ser un chugardaje ¿Eh? Quieres ser chugardaje Y el tipo preguntó Cuéntanos El tipo dice Ven acá ¿Qué máquina yo debo utilizar? El viejo así Quiere ser chugardaje ¿Qué máquina yo debo utilizar? Fue impresionado una jevita Y yo lo miré Y yo le dije Tú El cajero automático Yo en realidad Yo no pertenezco A ninguno tipo de eso No, no, yo no Yo soy el tipo De los burlones Y el que va a gimnasio A burlarme De los que van a gimnasio A mí no me interesa Ni estar rico Ni verme fuerte Ninguna jovenía Si yo voy a gimnasio A dar cuero El tipo que me dice Mi hermano Es el primer día de gim Tengo un dolor en el cuerpo Y eso que nada más Que viene a preguntar los precios Por eso mi hermano Si eres un hombre gordo No cojas lucha Si tú eres gordo No cojas lucha Si tú eres gordo Nada cojas lucha Según las mujeres Y según los psicólogos Las mujeres que tienen Censos con un gordo Tienen dos orgasmos Uno es normal Y el otro Cuando es gordo Se le quita encima Muchas gracias Lo siento que nos falta Algo en esta mesa Yo creo que es La chancletera Así que suenen Los tambores Que llegó La chancletera Que llegó La chancletera La chancletera Vamos Rosy Suenala Que llegó Rosy La chancletera Vamos Rosy Suenala Estamos aquí En nuestra mesa Con el que más Decorado Viene a esta mesa Con un outfit Con un flow Espectacular Y bueno La chancletera De todo Miami Porque ya no es Solo de la pequeña Habana Y tengo un problema Tengo un sonajero Aquí Que me creo Que está sonando Esto mucho Me lo quito Suena mucho Suena mucho Suena mucho Quítatelo 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 A mí todo lo que se brilla Yo como una picúa La picúa Todo lo que brilla Me lo quedo Me va para arriba Todo lo que brilla Me va para arriba Bueno Hoy quiero que hablemos Sobre las llamadas Mujeres digitales Esto es un tema Muy caliente Pero antes De hablar este tema Quiero que vean Este material Porque bueno Las mujeres digitales También facturan Señores Mujeres digitales No lo entiendo Es la próxima etapa De la revista Playboy Pero miremos bien Sus expresiones Movimientos Es humana Aunque parezca muy real Se trata de una modelo Hecha con inteligencia artificial Su nombre es Samantha Everly Rubia De ojos azules Con una figura Muy marcada Y con una capacidad De sostener conversaciones Mediante su cuenta oficial De Telegram Wow Hasta donde llegamos Pero que pensas de esto Crees que es un buen uso Para acompañar Aquellas personas Que están solas O nos aleja de lo real Bueno Con lo difícil Que es buscar El dinero Pero aquí En este país En el país De la oportunidad Como lo están haciendo Mujeres digitales Mujeres que no existen Y que simplemente facturan Esa lluvia Esa lluvia de mentira Esa lluvia de mentira Esa lluvia de mentira Esa lluvia de mentira Esa es la verdad Esa es de mentira Cualquiera Cualquiera se hace como un cable Con eso Pero uno mismo La puede diseñar Tú mismo La puedes diseñar En este caso Bueno Playboy la diseñó Como una modelo Para su revista Y ella está haciendo dinero Por todo Playboy Está facturando Tiene admiradores Tiene seguidores ¿Tú estás de acuerdo Con eso? ¿Qué te parece? Pero yo Bueno ¿Cómo tú la diseñas ¿Cómo sería tu mujer? Tu mujer ideal Mi mujer ideal Piensa bien Lo que vas a decir No se quedó más en el patio Cuidado con la negrita Cuidado con la negrita En la casa Como la mía Pero sin se chupón No, no Mira A mí me gusta A mí siempre me ha gustado La mujer como la tengo Yo siempre quería Quería tener así Una mulata linda Sí Porque mi papá me enseñó Que el negro Si se quiere ver Bien Un negro lindo Tiene que tener Una buena mulata Una mulatona Deciosa Un negro con mulata Lo que es el negrito Más claro Y problema Porque la mulata Es muy profintiva Pero Sí, porque si es Con una rubia Lo que tiene son dásmatas ¿No? Pero no, no Una mujer virtual Que tú la fabriques Tiene sus ventajas Porque no te va a pelear No le va a doler la cabeza No le va a doler la cabeza No te va a tumbar billetes No te va a tumbar billetes Tiene sus cosas Ahora no la puedes tocar También O sea Tiene lo positivo Y lo negativo ¿A quién le importa? No te importa Si a veces tú pones Una paginita esa Yo no Porque yo nunca he entrado ahí Un amigo tuyo Que te dijo Un amigo mío Que me cuente Una paginita esa Y ya tú te hace Tremenda ilusión Pero ya es una que tú has creado Pero ya es una que tú has creado Para ti A ver Sí Increíble Eso no existe Eso no existe No existe No existe Qué barbaridad Pero luce muy real Yo me quedo Anonadada Con Y está pasando Porque hace poco Taylor Swift Leeron unas imágenes De ella Supuestamente desnudas Y eran AI También De inteligencia artificial Ahí está Ahí está Ahí está El problema Es un poco peligroso Porque puede ser peligroso También Porque imagínate Que sacas tú a la pelota Sí Que sacas tú a la pelota Y que te tiren al Con una herramienta Que tú digas Esa herramienta No es mía Yo saco a la pelota Y que me pongan ahí Un bisturí En vez de pachete Te ponen un bisturí Y te dicen Mira el negro Cómo se hacía Negro Zapatos Prestados Impostor Que te viene No llevan nada El negocio De verdad Que es muy Muy lucrativo Y les cuento La controversia Plataforma Creo que se llama OnlyFan Ya lo está haciendo También Hay mujeres Que están generando Diez mil Y doce mil Dólares al mes Y no son reales Y yo no estoy aquí De grande hueso Estoy cachada Oye pero No entiendo Vamos a ver esto Vamos a ver esto Vamos a ver esto Vamos a verlo Es Emily Peregrini Modelo que fue creada Con ayuda de inteligencia artificial De acuerdo con la información De su perfil de Instagram Emily se unió A la plataforma En septiembre de 2022 Tiene 23 años Y reside en Los Ángeles California La modelo Ha generado ingresos Mayores a los 10 mil dólares Que son alrededor De 172 mil pesos Vendiendo contenido Para adultos En internet De acuerdo con el diario Británico Daily Mail El creador de Emily Contó como surgió La idea de crearla Le pregunté a Chad GPT ¿Cuál es la chica De los sueños del hombre promedio? Y me dijo Cabello castaño largo Y piernas largas Y así la hice exactamente Como decía El objetivo Era hacerla simpática Y atractiva Quería mantenerlo Lo más real posible Dijo ¿Creen que ella es real? La invitan a Dubai Para conocerse Y a comer en excelentes restaurantes Añadió Mira cuál es la presentación Cabello castaño largo Y piernas largas Eso después de las encuestas Pero yo no estoy facturando eso Yo soy muy real Ah, sí No, pero bueno Pero es verdad Las mujeres Una mujer ideal Tiene que ser así Con piernas largas Estoy embarcada Porque yo tengo las piernas Yo soy un pony Yo soy un pony No, atiéndeme Tú te ves espectacular Tú te ves espectacular Arregla No, no Eso se arregla Tú tienes que Tú tienes que Claro No, porque hay una cosa Que es En los hombres viejos Descarados La E Tú sabes La vista no le envejece Claro, claro Pero si tú sabes Que tú vas creciendo Tú tienes que tener Una Adaptarte Adaptar tu gusto A la edad que tú vas teniendo Eso es un problema No vaya a parecer un imbécil Eso es un problema Porque por eso es que ahí están En los casos Yo por lo menos ahora mismo Yo tengo hija Yo tengo hija Claro Que tienen 23 y 25 años Ya yo tengo que descartar El gusto como hombre ¿Entiendes? De una muchachita de 23 y 24 Porque a mí no me gustaría Que mi hijo se aparezca Con un tipo de mi edad Lo pongo por cuello Y lo mato Entonces tú tienes que ir adaptándote Sí La mentalidad La mentalidad te va cambiando Tú tienes que ir aumentando Tú tienes que ir aumentando El Tú sabes De eso Pero Si yo me hago Una inteligencia artificial Pero aumentándoles Estoy tan troca Tienes que aumentar El gusto Porque acuérdate Que tú estás diciendo Aumentando eso Aquí está Susana Que tiene una clínica Entonces aumentando eso No sabemos De lo que tú estás hablando Yo por lo menos Yo ya por mi edad Tengo que ir cambiando El gusto Y ahí yo tengo que ponerme una El cuerpo si me tiene que gustar bien ¿No? Sí Lo tuyo es tener más la ídome Me sacaste de allí Para que estés hablando Yo quiero que pongamos la cámara escondida aquí Porque los temas fuera de cámara Son los mejores que se discuten en esta mesa Señores Pero quiero que vean esto Porque hay un defensor de la marihuana Una defensora Y tienen una opinión muy personal de ella Vean esto Vamos a ver La marihuana es mala La tuya La meta Te refiero a que hace daño Hace daño La marihuana hace dos cosas Uno La pérdida de memoria ¿Y la otra? ¿De qué? ¿De lo que hace la marihuana? ¿Estás marihuana? Yo no fumo marihuana Pues eso no es reacciones Te equivoques Yo no fumo Yo reacciono ¿Neta güey? Totalmente ¿Seguro? Sí güey O sea es cierto O sea es una pinche prueba Si tengo tres churros de mota Y me fumo siete ¿Cuántas manzanas le tocan a cada uniconeo? Qué clase de rebajo Qué rigura Qué rico Yo te voy a decir una cosa A mí me resulta gracioso Cuando veo a una persona Bajo los efectos de la marihuana Porque se ponen Se ponen simpáticos Se ponen suaves Se ponen graciosos Tener un amigo marihuanero Siempre es divertido No, no tanto No exagere Tú siempre estás por lo malo Estás tranquila Carlitos En este lado de la mesa Llegan las malas influencias Al final de la mesa Por eso no se toló Para elegir nada Porque nosotros Yo me quedo aquí con mi No, amigos No, no No, no No, no No, no No, no Pero bueno Nuestra próxima invitada Ella no tiene perro Ni gato Ni le importa nada Porque ella es fabulosa En su propia forma Y su industria Ella es una de las artistas Urbanas más emblemáticas Que tiene Miami Es una mujer Que arrasa Con todos sus temas Y pone a las mujeres en alto Así que perdón Perdón, Carlos Nosotros en alto Aquí esta noche Tenemos a la señorita Están muy bonita ¿Qué belleza? ¿Cuánto belleza En esta mesa? Ese color verde limón Te queda muy lindo Ese color verde limón Parecido al color De la marihuana Sí A lo mejor la tiran Esa Olló de la hierba Y dijo Yo voy según el programa Ay Dios mío Está bueno el tema Y para decir algo Cuéntanos algo De ese tema tú Dinos algo ¿Qué te parece a ti? Que sí, que no Que está bien Que la pruebes Al final del día Si la gente Al final la consume Y yo creo que la gente Le gusta lo que es prohibido Y cuando más te dicen que no Cuando más tú quieras hacer las cosas Pues Yo has dicho una razón Eso sí es un muy buen punto Eso es muy buen punto A la gente lo que más le gusta Es lo prohibido Por eso es que lo tuyo y lo mío No puede No puede ser Estamos hablando De lo prohibido Yo quiero traer a nuestras rubias Refrescantes Que tienen unos traíditos Para ustedes No, estoy tranquilo Eso sí es un problema Muy buenas noches Buenas noches Estás preciosa Es un placer Tenerte aquí En este show Bienvenida Yo como siempre Traigo mis tragos Llenos del mejor sabor Al estilo toro loco Que le va a mucha fuerza A nuestra invitada Es un super punch Y bueno Al trago de la señorita De Ana Le puse el mojito señorita Espero que lo disfruten Gracias Y ya dos de aquí De la mesa Se llevaron unos tragos De la barra Sin paquízo Ya estábamos en el bar Estábamos en el bar ¿Por qué tiene la canción De quien le tiene miedo al lobo? ¿Quién es el lobo? Bueno, aquí es elito ¿Quién es elito? ¿Quién es elito? ¿Quién es el lobo? ¿Quién es el lobo? ¿Quién es el lobo? ¿Quién es el lobo? Ah, no Es por el color rojo De la ropa Ah, Caperucita Tú viniste combinadito conmigo Sí Sí Ay, Caperucita Desconecta Tenemos a nuestra invitada Aquí en la mesa La bellísima señorita Gracias por estar aquí Con nosotros una vez más Porque tú sabes Que tú eres familia Para nosotros Yo tenía una entrevista Tú sabes Mis preguntas Para hacerte el día de hoy Pero yo acabo de ver De que tú vienes Con un sticker De un huevito de Easter Tú me puedes decir Si Victoria fue la que te pegó Eso en el brazo Antes de salir Me agarró por aquí Mamá, ven Mamá, ven Y me pegó ahí El pollito Bueno, hablando de Vicky Que nos está viendo En la casa seguro Tú hiciste un video Con ella recientemente Que yo me he muerto De la risa O sea, yo creo que Que yo no podía encontrar La manera de cómo tú hiciste Ese video Y cómo tú hiciste Que Victoria Hiciera todas las escenas Tan perfectas Como toda una influencer Allá no hay que Enchocharla mucho Eso vi mi sangre Dale, vamos Y ahora toca tu oreja Toma juguito Y no sé qué El único problema Era que había una copa Y un vasito Ella quería tomar de la copa Ella sabía que la copa Era la que estaba buena Pero no Fue súper cómico Muy divertido hacerlo Y al final La edición quedó Espectacular No, el video está espectacular ¿Estás siguiendo tus pasos? La Vicky Yo creo que sí Porque ella Escucha música Ella puede estar muy alterada Molesta Lo que sea Y cuando tú le pones músico Le canta Ya Bueno, depende de la música también Depende de la música Ella le gusta cualquier cosa ¿En serio? Sí Lo mismo el reparto Que 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 No sé Que Michael Jackson Ella le sirve cualquier cosa Ven acá ¿Por qué si ya tú pariste Ya tienes a tu bebé Cambió tu vida Totalmente Para bien ¿Por qué razón Te sigues llamando Señorita Dayana? Ponte señora Dayana La costurita La costurita no existe Pero lo de señorita No tiene nada que ver con la costura Yo soy la virgen Dayana Yo soy señorita Dayana Porque no soy la señora de nadie Y ya está Yo soy la señorita de alguien Pero no la señora de nadie Mira que bueno Que uno se entera aquí Me encanta eso Dayana Estuviste en nuestro Grand Opening De la pequeña Habana Que para nosotros fue muy especial ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Porque el público gozó contigo Eso fue un espectáculo Mira Ese día Sí Para mí fue Algo sorprendente Sí Yo había tenido una cirugía Hacía muy poquito Hacía un par de semanas Nada más había pasado por una cirugía Y había estado bien malita Pero ya esto era algo Que estaba previsto Con antelación y todo Y yo no quería Faltar a mi compromiso Y fui ahí a darlo todo Como pude Porque estaba media máquina Me sentí súper bien Porque a pesar de que yo estaba Literal muriéndome Sí Yo llegué y me sentía bastante mal Y cuando me dijeron Yo pedí una Coca-Cola Y por favor una Coca-Cola Para ver si me animaba Y cuando ya me dijeron Ya te toca No me dio tiempo Ni a tomarme la Coca-Cola Nada Y entre los nervios Entre que yo físicamente Estaba mal Me sentía mal Yo me subía al escenario Y estaba como Tenía como la vista Nublada Yo casi no veía Y me sentía de caída A punto de desmayarme Literal Pero yo salí para allá afuera Y vi la gente Gozándoselo Y que se yo Y yo no sé De dónde saqué la energía Para hacer mi performance Me lo disfruté Me lo disfruté Súper Bueno Eso habla muy bien De tu profesionalismo Definitivamente Porque hay personas Que hay artistas Que se han sentido mal Y han dicho Pues no voy Porque me siento mal O sea Yo admiro muchísimo más Al artista Que como tú Dices Me siento mal Pero ya este compromiso Estaba Lo tengo que hacer Eso es muy importante Y además ¿Quién le dice Que algo Que no voy? Uy también Una celebración espectacular Ahí estaba medio Miami Gozándosela Es que yo decía ¿Para qué va a hacer Gran opening Si esta gente abrieron Hace un mes Y esto no para Esto está lleno Todos los días No era algo Que realmente necesitaran La verdad Pero Es por celebrar Y por darle a la comunidad Todo lo que nos da Fue una fiesta Muy bonita Veo la rubia detrás de ti Tranquila Y me tiene loca ¿Qué tú quieres rubia? Gracias Gracias Chancler Es que te veo No sabía Que si estaba hablando Una batucada Es como Tiki 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 Me gusta siempre Hacerle una preguntita A la invitada Yo tengo una preguntita Que hacerte a ti Señorita Dayana Tienes un video Que me encanta Del tema Usted Y yo veo que tú Le cantas A un desconocido Del público Que está con una mujer ¿Te ha pasado eso En la vida real O tú solo le cantas A tu esposa En privado? Por suerte Nunca Nunca he estado En el público Mi pregunta está Un poquito picante Estaba un poquito salida Por suerte Nunca he tenido Alguien a que tenga Que dedicarle Una canción Directamente Por suerte Pero sí Casi siempre Las canciones Tienen como Una inspiración En una historia real Y tu esposa Te inspira Esta canción Realmente No fue No fue basada En hechos reales Fue una canción Inspirada En Ay vamos a hacer Una canción Con esta temática Porque siempre Estamos tirando A los hombres Vamos un poquito Como a refrescar La cosa Y hacer una canción Que también le llegue A la mujer De alguna manera Porque Esto no es una tiradera Para las mujeres Sino una especie De reflexión Que no podemos Estarnos conformando Con poco Nosotras somos Unas reinas Todas Y si no tenemos Un rey al lado ¿Para qué? No No podemos Estar conformándonos Con migajas Y tenemos que Respetarnos Y amarnos Nosotros primero Porque si no Nadie va a venir A respetarnos Y amarnos Esa realmente Esa realmente Es la historia De la canción No fue basada En hechos reales Gracias a Dios Aunque si Aunque si A mi Uuuu Me veía Crecioso Lo mismo Uuuu Si 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 Dilo la verdad Yo quiero seguir Yo quiero seguir Caballero Con este tema Todos Todos Pero vamos a tomar Una pausa Rapidito Porque quiero enseñarles Al fuego Con Aldo Tú sabes que Aldo es el mejor Chef de Miami Y la cocina está caliente Así que vamos a ver Vamos a ver eso Ok Aquí ya estamos En un episodio más De al fuego Con Aldo Estamos con el Chef Pepín Ajay Jejeje Es un honor Tenerlo por acá Cabello Oye Muchísimas gracias Bienvenido Vamos a ir directamente A esta pieza De carne Que tenemos acá A la carne O sea a la carne Esto se llama Carne añejada Pasa por un proceso De maduración Esta carne Que está acá Está añejada Por 28 días Eso vamos a hacer Un corte Vamos a limpiarla Bueno como puedes ver Vamos a quitarle el cross Siempre hay que sacrificar Y se pierde un pedacito Bajo en polvo Y las otras cositas Son secretas Como de Ajá Bueno tenemos la mitad De la receta Bueno tiene un poquito De rosemary También Vamos a tirar Estoy erizado Increíble Bueno ya Directico de la leña Del grill De acá Del toro loco Vamos a hacer Un corte Diagonal Porque diagonal Diagonal Para que se vea Para que se vea Mejor Exacto No no si si Definitivamente La vista es muy importante Y también que sea fácil De comer para los clientes No tengan que estar Cortando pedacitos Por aquí y por allá Sino que llegue ya En forma de acordeón Bueno vamos a probarlo Y brindar Con Aldo Y Chef Pepín Ajay Hasta el fin Ajay Y esto es Al fuego con Aldo Y aquí los esperamos En el toro loco Gracias Oh my God Esto no se marca A mi hermano Que cruel Que cruel Aldo y Chef Pepín Son los culpables De que ahora Todo el mundo En esta mesa Tiene un hambre Que no podemos No podemos con esto Es que yo más hambre veo Es caldo Terminando aquí Y el apetito Se le abre siempre Allá en la barra Pero no se olviden Que al regresar Del corte comercial Vamos a estar Con Mari Trini Vamos a tener Nuestro super punch Y vamos a tener Muchísimas sorpresas El chancletazo Así que ya volvemos No se muevan De sus asientos El calor Ay permiso Que bien me va Me va y me va Dice que tú te has ido Que bien me va Me va y me va Dice que tú te has ido Y que el espejo Me dice guapa Estás en tu mejor edad Que bien me va Me va y me va Dice que tú te has ido Que bien me va Gracias Gracias chicas Todos los fans Estamos aquí Seguimos pasándola genial En esta mesa Pero primero quiero Apresentarles A nuestro chef Y CEO Aldo Espinosa Que está aquí con nosotros Bienvenido Bienvenido El jefe Gracias por venir A tu show Gracias Por habernos No por favor Un placer Eres un orgullo para todos Felicidades por tu victoria De parte de todo Nuestro equipo Gracias por siempre Apoyarnos Y ser una toro fan José no va a parar José no va a parar A un programa Me van a hacer llorar Gracias Que bonito Especialmente dedicado Para ti De parte de nuestro chef Y CEO Bueno de parte de todos Nosotros de aquí Del Toro Loco Show Y del Toro Loco Los restaurantes Como siempre Nos has apoyado Y estoy sumamente Agradecido contigo Cuando hiciste el Gran Opring En la pequeña Habana Viste que llenamos Toda la calle Y fue algo increíble Sé que Siempre vas al Toro Loco Con la familia Y disfrutas mucho Pero para mí Es un orgullo Tenerte siempre Con la familia De nosotros Envolucrada Gracias Seguro voy a dejar El paso en la mesa Para el próximo Y a Victoria La hemos cargado Nos la rotamos Muy lindo Muy lindo reconocimiento Y el churrasco Miro Y aquí todas Terminamos en lágrimas Pero bueno Sí el show Y seguimos disfrutando De esta noche Así que Toro fans Ahora quiero recibir A nuestro segundo O segunda Invitada de la noche Da igual Lo mismo Es una de las dinarias Comediante cubana Y un símbolo Del cabaret Y el transformismo De Miami Su nombre real Es Alexis Fernández Pero todas la conocen En esta ciudad Como Maritrini Maritrini No me vas a saludar No te voy a saludar Porque tienes que aprender De los buenos hombres A la señorita Dayana Le han regalado Ay buenas noches Perdónenme Un toro fan Sí ¿Ves? Y tú a mí no me das Ni una vaca fan Ni me das nada Así que yo me voy a hacer Fan fan De este programa Tú y yo Nos vamos a entender Algún día No te preocupes Yo sé Mari, Mari ¿Estás en un tratamiento Con tetraciclina o algo? Tú tratas Yo miento Sí, sí Que tú sabes No me he dado cuenta Que esta es la mesa De los tetanics Que hay una cosa En conjunto De las mujeres De las mujeres Es decir Lo que te queda Para estar del lado Allá O ponerte Del lado de nosotras Es poco Traerle un traguito A Maritrini ¿Tú quieres que me ponga tanto? Aquí te hay más tragos Dame una mentirita Para que se terminaron En el estudio Esto de verdad Y bueno El de nuestra queridísima Maritrini Estás radiante ¿Cómo se llama? Se puse El superestrella Ah, no pensé Pensé que era un cuba libre Por eso dije un mentirita Mira, es Ven a ¿Y la hiervita a Carlos? No, se la fumó Se la fumó A Carlos ponle un suero Mejor que va a salir mejor Porque se va a tomar La barra Gracias, mi vida Gracias No puedo ir a la barra Porque tengo un compromiso Aquí De años Se pone celosa Maritrini Yo siempre le hago Una preguntita A todos los invitados La mía es un poquito picante Es más fuera de lo clásico Así que Aprende con una pregunta indiscreta Una respuesta sorprendente Así me gustas Yo quiero saber Si en algún momento Alex Ha superado a Maritrini Y ha tenido relaciones Con una mujer Dile la verdad Porque yo me sé la historia Dile la verdad Que yo me sé la historia Repítemelo otra vez Si puedo mentir Si alguna vez Ha superado a Maritrini Y ha tenido relaciones Sexuales Con una mujer Si Ya chicos Ya No se te puede contar nada Y si no lo dice Digo el nombre de ella Bueno Que lo diga a Carlos Supuestamente los hombres No tienen memoria Yo sí Yo sí Voy a empezar a hablar de ti Ay mami Pasa la próxima pregunta Pero Responde esa pregunta Pero respóndela Tenga el valor de responderla Una noche de copas Una noche loca Bese tus besos Olvidé tu boca Ahí está la historia Se están alentando Sí pero no Sí pero no Sí pero no Sí pero no valió Es muy mentirosa Hay un dicho en inglés Que dice Ok so we don't kiss and tell Ok Ya mujeres We don't kiss and tell A mí no me hagan en inglés Yo me pierdo Bueno bueno Si tú le dices Que yo no kiss and tell Y crees que es un quicado Que un chocolate No no A mí en inglés es normal Yo sí me pierdo Bueno Gracias por estar aquí con nosotros Yo sé que primero entramos en el bonche Entramos en el relajo Pero ahora nos vamos a poner un poquito más serio Ay Dios Porque yo sé que acabas de pasar Por un momento difícil de salud Y bueno Quiero que me cuentes Cómo te sientes Primeramente Estamos muy bendecidos De que estás aquí con nosotros Gracias Pero Cómo ha sido ese Ese momento para ti Ay cuando pienso que voy a olvidar Siempre me hacen la pregunta Nada Un proceso bien complicado Porque de momento Que te dan una noticia como esa Que es tan fea Y tan Tan difícil de digerir Claro Los médicos aquí hablan muy claro Y uno no siempre está preparado para eso Y cuando te mencionan la palabra Cáncer Ya tú siempre vas al extremo Y ya de ahí para allá Tú no escuchas más nada Que lo que no ves Es la muerte Entonces todo se te pone oscuro Y caí en un momento de depresión Me quedé solo Conmigo mismo Que fue lo peor que hice Y bueno Ya después que pasaron como seis meses Que se demoró Desde el proceso Por lo seguro Y todas estas cosas Que fue un momento complicado En mi vida En el que estaba envuelto Y en fin Me costó mucho salir Hasta que públicamente Se hizo Expandido En toda nuestra comunidad Y el apoyo Sobre todo sentimental Moral Material Fue lo único Que me ha hecho levantar Y vencer La parte más dura Y aquí estoy Hay una pregunta Que se están haciendo Muchas personas En la calle Y perdona que me meta En este terreno Porque estamos hablando De un tema bastante serio Y por supuesto Yo a María Trini La quiero muchísimo La respeto Y yo fui una de las personas Que llamó Y toda esa historia Pero La gente quiere saber Cómo estás ahora Bueno En este momento Estoy Ya han pasado ya Llevo Voy para cuatro meses De la operación Y el proceso Es delicadito Pero Es cuestión de tiempo El sanamiento Porque a la vez Que te cortan Y te lo sacan todo Es como Claro Como empezar de cero Y entonces estoy En ese proceso De recuperación Pero De verdad De verdad En este momento Me siento Muy bien Y sobre todo Lo que más trabajo Me costó Fue poner la mente Positiva A todo mi nivel Positivo Y eso he logrado Así que en este momento Me siento bastante No Me siento bien Me siento bien No se dice Bastante bien Me siento bien Se siente bien Se siente también Que tiene frío No Espérate Deja que me repita Deja que me repita La pregunta ¿Qué dijiste? Dios Le pone las batallas Más fuertes A los soldados Más duros Así mismo Oye mi pelo Personas que más Pueden aguantar Yo se lo agradezco Pero allá afuera Una cantidad de hijos De p*** Que se lo pasen A otro Pero tú sabes Que estás bien Ahora estás recuperándote Y yo sé Que todo el público Que te está viendo En casa No solamente Siente felicidad Por ti Siente una admiración Porque le estás llegando Y tocando los corazones A muchas personas Que a lo mejor Están pasando Por esta situación Y no tienen una persona Que puede advocar Por ello Que puede decirle Que si se puede Que simplemente Tienes que ser fuerte Y que de todo se sale Todos te queremos Amiga Todos hemos orado Por ti Y el público Nada más lo supo Fue una locura En las redes sociales Porque yo te sigo Y eso te levanta Y ya vamos a dejar La tristeza Porque quiero Quiero recordarte Verte y vacilarte Hoy Porque estamos muy serios Como tiene que ser Tengo un minutico Para algo ahí Sí Estás en vivo No, no Atiéndeme Estás en vivo Estás en vivo Estás en vivo Aprovecha Y saca los billetes Tú me has acosado Muchísimo Sobre todo En los pasillos De los canales De televisión Tú siempre Me has acosado A mí Pruébamelo Pruébamelo Esto sí está en cámara Esto sí está en cámara Este acoso No me saludaste Cuando entraste No me diste un beso Nada Entraste normal Saludaste a todo el mundo Ahora estoy Para el tono loco Ay, ay, ay Ves que las hay Lo que no hay El presupuesto Tú haces Bueno, Celia Cruz Es una de tus Interpretaciones favoritas Cuéntame ¿Por qué Significa tanto Para ti Celia Cruz Aparte de que Para nosotros Es un ícono Bueno Celia Celia para mí Es como mi familia Celia dentro De mi vida No la conocía Cuando estaba en Cuba La primera vez Que la escuché Fue En una fiesta Yo estaba muy pequeño En una fiesta De una vecina Y cuando me Me cautivó Cuca la cuca La cuca La cuca Un disco Y había que oírla Escondido Y pregunto Me dijeron No Celia Cruz Se me quedó marcado Pero cuando llego Aquí en el año 99 El mundo avanzado En estos tres días Pero si estamos hablando De 99 Estábamos de espalda Al tráfico No había La tecnología Que hay ahora Mi boca Era todo el mundo Se lo olvida Y entonces Al escuchar Y poder Entender Y conocer la carrera Y ver quién era Esa cubana Que Google Google es ahora Y estás en el mundo entero Pero Google sin redes sociales Como era Celia Que era mi bandera Que la conocí El mundo entero Desde África Hasta los canguros Y sí, claro Y llevar Esa música cubana Además la simpatía No Esa energía de ella De ser no cubana Se convirtió Del mundo entero Entonces Ya Eso es mi conquista Esa es mi vida Y esa es Mi talismán Porque Celia para mí Es lo máximo Ah Y cuando regresemos De nuestro corte comercial Los invitados Me dirán La fuerza de sus puños En el Super Punch Veremos el chancletazo Y escucharemos Un número musical De la señorita Dayana Así que Torofans No se muevan De sus asientos Que ya volvemos El Super Punch Ya que me dijiste eso Y guapiaste como buena cubana Vas a ser la primera Vamos a ver Vamos a ver Si es verdad Susanita Métale ahí con todo Vamos a ver Espérate Espérate No es Echa tu puñetico para atrás No vas a hacer que el Super Punch Ahí estamos ¿Ya? Dale que tú puedes ¡Eh! Oye No está mal ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Óyeme Te aguanto un anillo eso No te me vaya a No te me vaya a echar A meter un anillo Métale un tortazo Aquí Esa es una especialidad Dele Dale ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Casi, casi! ¡Sí! El uno Siempre cojo el uno ¡El uno! Porque es la primera La única y la mejor ¡El uno! La número uno La número uno Más nada Entonces Flaca Vamos Estaba duro Estaba duro Yo tengo fuerza para bailar Estaba duro Pero tú puedes ablandar Cualquier cosa Es verdad Tienes razón Tú estás lista Para ablandar Lo que sea Que esté duro Vamos Ahí está Demen ¡Uh! ¡Qué río! ¡Pero, pero! Así Así Dale ¡Vamos! ¡Dime! ¡Ay, Dios! ¡Sue! ¡Cuánto! La verdad La verdad Está un poquito anémica Pero no pasa nada Eso se resuelve Comiendo carne Que la carne Sea mayor Pero no tan mayor Porque si no No te va a resolverlo Un poquito Añito más que tú Mírales Esa taquerrisa tuya Tú te ríes de todo Tú estás muy contentón Es que están pidiendo carne Pero esto es lo loco La mejor carne Es donde la van a buscar Saca la cara Aquí por los hombres Arriba Para que te respeten ¡Ay, mi madre! ¡Vamos! ¡Ay, por Dios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Ay! 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 ¡Tremenda mandorria! ¡Ay! ¡Ahora le gusta más el judo! ¡El judo le gusta más el judo! ¡El judo le gusta más el judo! ¡Ja, ja, ja! Un estragón! Bueno, arriba Voy con señorita Dayana ¡Ay, Dios señorita! ¡Pone pegas como señorita! ¡Végale ya tú sabes! ¡Como Dayana! ¡Como el señor Rabón! ¡Eh! ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡Dios mamá! Yo conozco lo mío Yo conozco cuando yo veo una rubia Pero yo sé que en el fondo Hay tremenda chancletera Yo sabía Debería darle pena A esos hombres que han venido aquí No han podido pasar de siete y pico Mi amor, tú vas a hacer eso A partir de ahora Te voy a respetar No, ni un sin y un no con ella Lo que ella diga No, no, no ¿Y qué hago? Porque yo no soy muy buena en esto Maritrini ¿Saco mis fans de masculina o femenina? Haz como quiera Le vas así Mitad en mitad Le vas a dar duro Mira Yo soy Zunda Zunda, yo te enseño a la derecha Carlos Carlos, si no vas a comprar Nomás no serés la venta Carlos, todo está en cámara Te van a demandar ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Le gané! ¡Le gané a la señorita de allá! ¡Carlos! ¡Dios mío! ¡Carlos, Carlos! Dale rápido ¡Carlos, qué vergüenza! Yo me da pena esto Ve, Carlos No se pierdan esto ¡El juego es importante! ¡No se pierdan esto! ¡No, no, no! No, no, no Vamos, 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 vamos El primer ¡Ah, sí! ¡Voy! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Eh! 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 ¡Dios mío! ¡Qué cerquita hay por tu vida! Me voy sin billeta, ¿por qué tal el vivo? ¿Cuánto? La pregunta, ¿cuánto me vas a dar? ¿Cuánto? Aquella no quiso armar y no cogió a él. ¡Dale, que vas a hacer tú! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Mil millones! ¡Aquí de malo! ¡Eso es tremenda mandarla! ¡Vamos a ver! ¡Esperate, espérate! ¡Espera! ¡Espera que todo era mi última esperanza, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ay, Dios! ¡No, wey! ¡No! ¡Aquí de malo! quién va a mí no puede ser déjame separarme con alto no va a ser que esté disgustado con lo que yo me meto el tránsito bueno así que nadie manda en cuestiones del corazón pero usted sabía bien que el juguete no era suyo ya de nada vale pedir perdón te puedes quedar con él y eso no es cuestión de orgullo yo entré en este juego dispuesta a darlo todo usted a pasar un buen rato eso era todo yo no pierdo nada él pierde todo y usted se lo merece como no esta canción es para usted si para usted que se burló de todas esas noches hemos pasado genial esta noche porque este es el toro loco show de Miami para mi gente para mi gente y